Música Tengan ustedes muy buenas tardes aquí directamente desde la ciudad de la Eterna Primavera, Trujillo. Estamos nosotros compartiendo este concurso mundial de marinera. Gracias a todos los visitantes de todo el mundo. Yo me siento feliz de estar presente en este concurso extraordinario. Con mucho cariño y con mucho corazón venimos año a año participando, enseñando a todos los niños y los jóvenes. Mi nombre es Rodrigo Giles para todo Roma, para toda Italia y el mundo. Música Liam Thomas es belga de nacimiento. Vivimos en Bélgica. Y Liam ha concursado en varias categorías en Europa, habiendo ganado las categorías de preinfante en Roma, en Barcelona, en Estocolmo, en Bélgica, en Bruselas, en París, en diversos otros. Música 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 ¿Cómo están? Yo soy Consuelo Alcántara. Soy presidenta de la filial de Roma, hemos encontrado a nuestros campeones. Hola, mi nombre es Laura Meléndez, bailo marinera, estoy en la categoría Junior. Me llamo Braille Seminario, vivo en París, Francia. Sí, en el tercer concurso de Italia donde gané en la categoría Junior. Música 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 El niño también de la categoría infantil de Elía. Porque también tenemos nuestro campeón de Italia, el profesor Rodrigo Quiles, que ha hecho una buena labor difundiendo lo que se contó en la ciudad de Roma. Y bueno, también estoy un poco triste porque no tenemos a nuestra reina, no ha podido venir, pero este es un mensaje para las futuras reinas del Club Libertad de Roma, que por favor nos acompañe. Gracias señor Sergio por estar con nosotros, les invito a todos a participar en el siguiente concurso, el tercer concurso que se realizará en la ciudad de Roma el 3 de noviembre. Música Campeón, 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 Campeón El segundo concurso de la Universidad de Roma pasa la final final, el Perú es grande y la marinera es el fin. Música 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 Música